Siendo las 9.45, acaba de ingresar el ex coronel López, confeso autor material del asesinato del empresario hospital, a esta oficina químico-pericial de la policía bonaerense. Lo hizo bajo una fuerte custodia, esposado y no formuló ninguna declaración. Luego de permanecer durante más de tres horas en este lugar, han retirado nuevamente el ex militar. Señor, ¿usted considera que soy ex militar? Sí, lo soy, y no soy ex militar, soy militar. ¿Y usted, en su caso, cómo está imputado en esta causa? Imputado en esta causa. ¿Pero se considera inocente, señor? ¿En qué consistieron las pericias? Las pericias fueron de tierra, es decir, para comparar con distintas muestras a obtener de otros lugares, y de presuntas o posibles manchas, si podían ser de sangre o no. Que eso se evaluará posteriormente, ¿no es cierto? ¿No arrojó ningún resultado hasta el momento la pericia? Eso queda para análisis. Es decir, por ahora se está periciando. Se retira el móvil que trasladó hasta la ciudad de La Plata al ex coronel López.